Miguel quiere soñar más, emocionarse, vivir más. Miguel, ¿verdad? Sí. ¡Chicos! Para conseguirlo, va a dejar de ver la televisión. ¿Eres tu moto? Necesitas un poco de adrenalina. ¡Miguel, te gusta el cine? ¡Miguel, apucillo! ¡Vamos, Miguel! ¡Corte! Clive, un poquito más de expresividad, hombre, que pareces de madera. Miguel, tú muy bien, ¿eh? Estupendo. David, es Miguel este. Necesita un poquito de... Muy bien, amiguete, voy para allá. Déjame las llaves del cacharro. Con mucho cuidado, ¿eh? ¡Miguel! ¿Quieres repetir? ¿Puede? Sí, hombre, sí. ¡Miguel! Esto es un desastre, ¿eh? ¿Le vamos a yo o qué? Sí. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¿Hola? ¿Un pelotazo? Ok. Necesitas más velocidad, ¿no? Vamos, Miguel, que esto aún no ha acabado. Para, Jaime, que yo me bajo aquí. Te dejo, Miguel, que aquí nunca paramos. Cariño, voy para allá. Conecta con tu imaginación, tus sueños, tus emociones. Nuevo Fusión Televisión. Deja de ver la tele y empieza a vivirla. Movistar.